Dentro de una estrategia que nos tiene que llevar a todos a encontrar en el turismo una auténtica materia prima para el país. Fíjense que España, lo he dicho muchas veces, no tiene petróleo, no tiene gas. Los que compramos vehículos de gasoil pensando que iba a ser más barato ahora nos van a dar un disgusto muy considerable. Y lo lamento bastante, la verdad es que me molesta. Pero, porque no deja de ser un cierto engaño social y colectivo a largo plazo, ¿no? Pero bueno, esto es un incursus, como comprenderán, de desahogo.